Muchísimas gracias, estimada Presidenta, compañeros asambleístas, pueblo ecuatoriano. He escuchado a todos los asambleístas hablar de este proyecto de ley orgánico para impulsar la iniciativa privada en la transición de energía renovable, calificado como urgente en materia económica. Primero yo quiero comenzar y hacerle una aclaración al gobierno que la asamblea sí trabaja, por lo menos yo trabajo demasiado. Y decirle que parte de su gobernabilidad se la ha dado la asamblea, así clarito. Tengo que ser bien enfático. Su gobernabilidad se la ha dado la asamblea. Y hoy le vamos a aprobar esta ley urgente para que no digan que la asamblea no trabaja o que siempre le da la contra. Pero lo que debe reconocer el gobierno nacional que no tomó las medidas para prevenir el problema energético. Estos señores, cuando uno toma un puesto en cualquier institución, lo primero que tiene que establecer es prioridades. Y el gobierno no la tomó. No sabe que a través de la energía es que funciona un país. Que de a través de la energía se mueve todo completamente. Y que hoy estamos acabados. Tan acabados que el sector productivo del país, los pequeños y medianos por culpa de esta energía desaparecieron. Escúcheme bien, compañeros de todas las bancadas. Desaparecieron. Todos estamos pobres y tirados al abandono. Porque no hay gobierno que nos ayude ni siquiera para aliviar los problemas financieros. Qué terrible, qué decepción, qué ganas de llorar, qué tristeza, cómo se está manejando este país. No hay, no existe mecanismo ni veo futuro que apunte a una dirección de salvarnos. Nos estamos uniendo completamente. Esto es cuando un enfermo, cuando un muchacho pequeño nace, se toman medidas los médicos de medidas de prevención para que tenga buena salud. Aquí no hay medidas de prevención. Tenemos que hablar, aquí no hay coordinación entre el Ministerio de Agricultura, Ambiente y Minería. Aquí cada quien trabaja porque no hay profesionalismo, no hay capacidad. Por eso estamos como estamos. Anoche estaba en una feria de Expo Cebu en Chone. Este ha sido un llamado para la Presidenta o Presidente. No había luz, se fue la luz. Ni los influencers pueden hacer nada allá, ni platica. Salí y decía a las nueve de la mañana que había cesión. Y para esta ley urgente sí le pido a los que vivimos lejos, en provincia, a los que vivimos en los campos, a los que tenemos que andar cuatro horas en mula, después coger un bus para llegar hasta acá, es completamente difícil. Hacer un poquito más largo, en vez de las nueve de la mañana, dos de la tarde, tres de la tarde, porque no hemos dormido absolutamente nada, algunos asambleístas. Aquí no hay control de deforestación, aquí no hay mantenimiento de las cuencas hidrográficas, aquí no hay incentivos, no hay absolutamente nada. No hay mantenimiento de las hidroeléctricas, que es el coraje que me da. Algunos hablan de que hay sobreprecios que no valían las hidroeléctricas. Y las hidroeléctricas lo que hay es un problema, que no hay mantenimiento. Por eso estamos sin lupo, estamos acabados. Hay un coraje de tirar esa silla para allá, porque verdaderamente, si ustedes los que andan en el campo anduvieran y saben lo que han sufrido ahorita el sector productivo, los avicultores desaparecieron, el pequeño y el mediano, ya en este momento. No hay absolutamente nada, estamos acabados. Y quiero decirles, queridísimos compañeros, para no alargarme en este tema, que la situación de la crisis es grande, porque ni los bancos le quieren prestar plata a absolutamente nada para reactivarnos. Estamos en una quiebra total, porque no hay gobernabilidad en este país. No hay dirección, no sabemos qué hacer, no sabemos qué medida. Los generadores eléctricos. Ayer a mi amigo Juanito se lo murieron mil pollos. ¿Qué saben ustedes de pollos? Lo único que tenía para subsistir, porque no tenía luz absolutamente, porque tenía que aclimatarlo, porque no tenía cómo comprar un generador. Esos son los pequeños agricultores los que estamos sufriendo completamente. donde hay cinco millones. Por eso, en la reactivación del proyecto de reactivación, que vamos a ayudar al sector agroproductivo para ayudar a cinco millones de agricultores, están todas estas medidas, todos estos incentivos para poderlos ayudar. Ojalá, Presidenta, que en el segundo debate lleguemos rápido para solucionar, por lo menos un poco, el problema de los pequeños y medianos agricultores. Porque aquí ya no hay gente pobre. El pobre se hizo miserable. El de clase media se hizo pobre. Y el rico está bajando. Y el millonario, pues, tiene otras inversiones en otros países. Así como estamos. Si no, se toman rápido las medidas energéticas que debemos utilizar. Inversión, mantenimiento, temas eólicos, paneles solares. Pero no hay nada, no hay incentivo, no hay plata. Y veo a mi amigo Steven, que está que se ríe, no sé por qué, pero bueno, me imagino que está gozando, quizás su economía es mejor. Pero la nuestra está completamente jodida en este país. Y si el gobierno no resuelve el problema energético, muchos nos vamos a alargar de este país, porque no hay solución. Muchísimas gracias, queridísimos compañeros, asambleístas, pueblo ecuatoriano.